¿Cuál es el problema que está teniendo con APSA? Y nosotros del 24 a la noche, nos quedamos casi todos los 24 sin agua, viene un poquito a la noche y nada, cargamos un poco la pileta e hicimos reclamo y todo, pero nadie te llama, nadie te dice nada, solamente un número de reclamo y listo, quedo ahí. Vivo con mis abuelos que son personas mayores y necesitan agua, más que nada a ellos, así que bueno, ese es el gran problema que tuvimos y más con estos calores. ¿Y un bombeador? ¿Nunca pensaron en comprar uno para ver si eso apaleaba el problema? Y tenemos agua corriente, no sería lo lógico, pero bueno, aparte se está abonando la factura, se paga el agua, no es que no se paga, el servicio lo están implementando ellos y lo están mal implementando, así que bueno, ese es el problema que tenemos nosotros con el agua. ¿En ningún momento del día se puede cargar agua al tanque? No, solamente a la noche se puede cargar un poquito acá la pileta y con eso nos mantenemos, eso es lo que pasa. ¿Y qué otros problemas le trae, aparte de, bueno, más allá del calor y que no se pueden refrescar o higienizar? Y el agua la necesita para todo, para cocinar, para todo, más que esa agua corriente, la precisa para todo, y ese es el gran problema que tenemos, que aparte le querés pedir a un vecino, tampoco tiene, estamos en la misma, tiene que andar gastando en agua mineral, tiene que andar gastando dinero que muchas veces uno no lo tiene. ¿Y Apsa nunca más dio respuesta sobre esto? No ha llamado nada, no ha dicho nada, solamente el número de reclamo y nada más. Es el agua, le levanta uno, agarra el agua, no hay agua, y le pide al vecino un balde, y al vecino le da, pero no le da siempre. Buenas tardes. ¿Y todos los años tienen este problema con el agua? Todos los años. Todo y todo el verano. Tarde o la noche, si no la juntas un poquito, se corta de vuelta a las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche de vuelta. Entonces no hay agua. ¿Hizo el reclamo frente a Apsa? No hay algo para el agua, si no, no podés. ¿Una especie de motor para que extraa el agua? Y sí, algo, algo, pero antes no era tanto, antes se cortaba, pero no tanto, pero ahora se corta tantas horas. Viste, hace mucho calor. ¿Y cuántas personas viven en su casa? Cuatro. ¿Y cómo hacen para sobrepasar este problema? Pedimos agua, pedimos, traemos un balde de allá, un balde de acá, así. ¿Y qué complicaciones le trae la falta del agua? Y todas, madre, porque tenés que tener agua limpia, tenés que bañarte, tenés que lavar. ¿Cómo haces si no tenés agua? Está bien que nosotros ya como estamos precavidos, tenés que comprar agua para tomar y poner en la heladera, pero no se puede así, porque hace mucho calor y tenés que bañarte. Yo tengo, somos cuatro personas grandes, los muchachos son grandes, que trabajan en la construcción y que vienen todos sucios, que tienen que bañarse. No podés estar sin agua. Y el baño, ¿cómo tiras el agua? ¿De dónde traes tanta agua para tirar al baño? No. No.